El representante de University of Wisconsin-Milwaukee, Kevin Beiser, nos brindará información sobre los requisitos de admisión, exámenes de ingreso, ayuda económica, becas y programas educativos con los que cuenta esta prestigiosa institución. Acompáñenos en la inauguración imágenes de una novela que todavía no existe. Es una exposición de Martín López de Romaña. Esta explora la interacción entre el arte y la literatura. Queridos padres y pequeños amantes de la lectura, estamos emocionados de invitarlos a formar parte de nuestro nuevo Club de Lectura Infantil, un espacio donde los niños podrán explorar el maravilloso mundo de los libros y compartir sus aventuras literarias. Walter Sánchez es un joven arquipeño formado en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín. Visibles es la tercera individual del artista. Está compuesta por 31 obras pintadas con diversas técnicas. Al trinar de las guitarras, al repicar del cajón, hasta el más mustio y sereno entra el jaranón. Ven a disfrutar de esta intervención musical con tus amigos y familiares. Lorenzo está cansado de que lo molesten por ser tan inteligente, así que invente una máquina para que espante a los abusivos. Pero las cosas se salen de control. Acompáñenos en nuestro cuentacuentos y enteras de demás. En este concierto por el día de la canción criolla y celebrando una fecha tan importante para la música peruana, se interpretarán valses, marineras, tonderos y polcas. Compra tus entradas en joinas y disfruta de un plato de anticuchos o buñuelos gratis. Ven a disfrutar Halloween en el cultural. Participa de un concurso de disfraces. Gana grandes premios y comida gratis. Ingresa el link del formulario y regístrate.